Hola amigos, soy tu, soy el novio, para el canal, vamos a jugar a Free Fire Espero que se cargue ¿Vos crees que el fallo es feo o es bueno? Es bueno Es que es una copia del chile de la sal Sí, ahora miren este video Es como el chile de la sal Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar ¿George de este otro capítulo de Free Fire o no que hay algún capítulo de Free Fire? Para no, dilo No, 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 no sí 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 en pata sucia ¡Adejo! ¡Nemi! ¿Sí? ¡Estaremos en patas sucias! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡No! ¡Oh! ¡Me sacó un moco! ¿Qué haces? ¡Bro! ¡Es que se ha abandonado! ¿Fornita una copia de Frensir o Frensir una copia de Fornita? No lo sé Frensir una copia de Fornita ¿Sabías eso? No ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? Olimpiadas de Chucky ¡Eh, amigo! ¡Vení acá, guacho! ¡Yo! Yo no me veo con los hotubers ¿Qué sobo? ¡Un noob! ¡Noob! ¡Noob! ¡La mierda! ¡Deja de movete! ¡Fua! ¡Noob! 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 Sí Son una acabada así muerto Este es el mejor jugador de Free Fire Este es el mejor jugador de Free Fire Este es el mejor jugador de Free Fire Este es el mejor jugador de Free Fire